Hola amigos bienvenidos a este vídeo. Voy a comentar cómo conseguí yo borrar los controladores que me daban problemas a la hora del aislamiento de núcleo para activar la integridad de memoria. Yo tenía varios incompatibles. Bueno lo que hice fue pues darle ahí a examinar. Me aparece la lista. Como ven pues tengo varios. Pero bueno vamos a ir un poco resumiendo. Me quedo con el nombre oem123. Voy al símbolo de sistema. Lo abro como administrador. Eso es es importantísimo. Una vez que está localizado ejecutar como administrador. Bien. Aquí vamos a pegar un código que lo dejaré en la descripción del vídeo. Y aparece una lista de todos los controladores que tenemos. localizamos el que no ha dado problemas en la lista. Para confirmar es el mismo. Ahora vamos a pegar. Copiamos este código. Lo dejaré en la descripción del vídeo y lo pegamos pero modificado. Porque lo que está entre paréntesis lo vamos a sustituir por el nombre publicado de nuestro controlador. En este caso oem123.inf. Lo copiamos con control-c por ejemplo o simplemente con el botón secundario. Vamos a ir al final de la lista. En ese punto vamos a pulsar control-v por ejemplo para pegar. Es la mejor opción control-v. Bien. Ya está eliminado. Vamos a darle otra vez para que se reinicie la lista. Como está eliminado pues vemos que funciona. Ahora vamos a repetir los pasos con los demás.